Tu montaña de gimnasia que empieza al mar Lo primero que yo busco es visualizar Esa chica que me está mirando allá en el bar Ella me pide calor, ella me pide amor Yo le digo, esta vieja vete para ganar Te lo voy a dar, pero lo primero que amo Nos vamos a descontrolar Tu quieres que te beses, que te abracen, que te acaricien Que te diga cosas al oído, que te lleven a no olvido Lo que pasa mi amor, que hoy no estoy en mis cinco sentidos Tu quieres que te beses, que te abracen, que te acaricien Que te diga cosas al oído, que te lleven a no olvido Lo que pasa mi amor, que hoy no estoy en mis cinco sentidos Esa chica que te beses, que te abracen, que te acaricien Vamos a bailar muertes, yo sé lo que quieres Esa chica que te beses, que te acaricien No tengas miedo, yo sé lo que quieres Ella me pide calor, no se lo voy a negar Lo que me pida, yo se lo voy a dar Pero eso hacía disfrutar el ambiente Acércate un poquito para que se ponga ardiente Si lo da, me tiene mi lobo y esa cinturita Con ese movimiento está rompiendo el suelo, suelo, suelo Y sin darme vuelta, en poco estoy perdiendo Y el lobo, suelo, 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 suelo Y a mí a los bomberos, que esta nena se siente sin miedo Cuando vuelvo, vuelvo con ella, se pone más bueno Agarra tu partera que nos vamos a... Descontrolate Acércate No tengas miedo a mujer Descontrolate Descontrolate Vamos a bailar muertes, yo sé lo que quieres Descontrolate 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 No tengas miedo a mujer Yo sé lo que quieres Dij Dij Párate Por favor, Dij Bueno, muchas gracias ¿Les gustó el reggaeton o...? Pueden bailar si quieren Nunca imaginé llegar a amar así Un ser tan pequeño que ilumina mi corazón Nunca imaginé llegar a amar así Un ser tan pequeño que ilumina mi corazón Será su sonrisa, será su mirada Mi vida está tan iluminada Me deja silencio y me lleva el olvido Y el tiempo no lo siento cuando estoy contigo Me entiende sus brazos y me siento bien Dibujo un paisaje en un pedazo de cuartel Y me hace sentir que no puedo vivir Más a la vida ya no le puedo pedir Vino a llenar este vacío Que me tenía perdido A mi Dios por ello siempre le pido Pero a paso yo le sigo Porque si no la veo me siento aturdido Vino a llenar este vacío Que me tenía perdido Mi Dios por ello siempre le pido Pero a paso yo le sigo Porque si no la veo me siento aturdido Nunca imaginé llegar a amar así Un ser tan pequeño que ilumina mi corazón Nunca imaginé llegar a amar así Un ser tan pequeño que ilumina mi corazón Es mi bendición Es mi bendición mi pasión para seguir adelante De lograr mi sueño de cero Tamparte y algún día llegaré y le diré Que por ella lo logré Mi amor para ti siempre aquí estaré Ehh Y no va a llenar este vacío que me tenía perdido A mi dispara yo siempre le pido, cuando paso yo le sigo Porque si no la veo me siento atorrendido Nunca imaginé llegar a amar así Un ser tan pequeño que ilumina mi corazón Nunca imaginé llegar a amar así Un ser tan pequeño que ilumina mi corazón Nunca imaginé llegar a amar así Un ser tan pequeño que ilumina mi corazón